Mami, soy Félix, DJ Tron Tú me has amado siempre, tú te entregaste a mí Tú me llevas a un mundo donde puedo ser feliz Te necesito, baby, te necesito hoy Y voy tan rápido hacia ti, que no sé quién soy Y no dejo de pensar En el que me pierdo, baby, como en un gran sueño a despertar Yo te quiero para mí Y no hay nadie como tú, junto a mí Tú eres mi adicción No hay nadie como tú, mi rayo de luz Hoy y siempre Mi universo eres tú Mi universo eres tú La de mis sueños eres tú Tú siempre estarás En cualquier rincón De mi corazón Es que en cada segundo que me das de tu amor Siento una lluvia de estrellas en mi corazón No necesito nada Si tú estás junto a mí Yo viviría toda la vida mojado en ti Y no dejo de pensar En el que me pierdo, baby, como en un gran sueño a despertar Yo te quiero para mí Y no hay nadie como tú, junto a mí Tú eres mi adicción No hay nadie como tú, mi rayo de luz Hoy y siempre Mi universo eres tú Mi universo eres tú La de mis sueños eres tú Tú siempre estarás En cualquier rincón De mi corazón Y no hay nadie como tú, junto a mí Tú eres mi adicción Tú eres mi adicción Y no hay nadie como tú, mi rayo de luz Hoy y siempre Mi universo eres tú Mi universo eres tú La de mis sueños eres tú La de mis sueños eres tú Tú siempre estarás En cualquier rincón De mi corazón De mi corazón ¡Gracias!